Hoy en la mañana Llorando Es que tuve un sueño y me murió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás contigo a mi Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Música 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 A ti como que se te olvida con quien tu estas hablando Música Música Es imposible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi tu encontraste amor Te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres y lo amas y con el vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte Pero mientras mas lo intentas Que amor se hace mas grande Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Lo que me dices culo hermano Te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tu no estas Vuelve Te necesito mujer o guial Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer o guial Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanece Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Cumbia, 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 c ¡Ja, ja! Fue una noche de cumbia donde te conocí Desde entonces mi cielo vive dentro de mí Aunque tú tengas sueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado vivir así Pues todos nos amamos y podremos seguir Cuando no estás conmigo, de celo siento morir El palacio de amor que te construí Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Con su herido y veré como te quiero Y nubia, bosa Tapo, 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 tapo ¡Vamos! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Sin ti mi vida, mi amor, alegre mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de Aarón Subtribución Para ti Cielo azul, son tus lindos ojos Medial, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Medial, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Y yo quiero sentirte, yo quiero decirte Cielo azul, son tus lindos ojos Y yo quiero sentirte, yo quiero decirte Cielo azul, son tus lindos ojos Ya, 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 ya Necesito tu calor, ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, he entregado a ti, me podré sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar, en todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Música Y en esta noche no hay más luna, que como tu calumbre más. Música En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da, te quiero, te quiero, te oye en mi pecho, es señal de amor que me acepto. Música 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 El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Música Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá, me molesta todo el tiempo, no me deja respirar, que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan, que se me hace que a la doña ya no le da para el pan. Música Y dice así, Música 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 El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Música El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Música Azuquita 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 Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos va a armar Y dice así ¡Tú que aquí! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulita, 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 azulita Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se parichitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se parichitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú no me recuerdas a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Si en una rosa estás Sin cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer De contigo ¡Gracias! 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 Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, balabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es doña de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, balabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Gracias por ver el video.